En México se elevó la educación en los últimos 17 años. La población cuenta con licenciaturas, maestrías y posgrados, cuando en el año 2000 tenían estudios de primaria y secundaria. Sin embargo, los salarios han disminuido y no van de la mano con la educación. Si tenemos un país más educado, si cada vez hay gente con más licenciaturas, con más posgrados, gente que tiene más acceso a niveles de preparatoria, tuvieran mejores salarios. Eso es lo que esperaríamos. ¿Y qué tenemos? Pues no tenemos eso, ¿verdad? Lo cierto es que, de acuerdo con la investigación del Observatorio de Salarios, en 2005 una persona con posgrado ganaba hasta 24 mil pesos. En 2016 su sueldo bajó a 14 mil. Una persona con estudios de licenciatura en 2015 percibía un salario de 11 mil 200 pesos. En 2016 solo alcanzó los 7 mil 600 pesos. En 2005 el salario promedio en el país fue de 8 mil 700 pesos. El año pasado esa cifra disminuyó a 5 mil 700. A decir de los expertos, esta realidad genera delincuencia y la fuga de talentos. Es decir, jóvenes que buscan mejorar su calidad de vida trabajando en otros países. ¿Dónde se quedó entonces el crecimiento económico de México? ¿Dónde se quedó el crecimiento de esa productividad? ¿Dónde vinculamos la productividad con los salarios? No hay. No hay por una simple y sencilla razón, porque los salarios los amarramos al salario mínimo y porque el aumento al salario mínimo lo amarramos a la inflación y porque entonces los salarios mínimos nada tienen que ver con el crecimiento de la economía, con la productividad. El Observatorio de Salarios también informó que del año 2000 al 2014 los niveles de pobreza pasaron de 58 a 64% en México, un aumento que está estrechamente ligado a la situación del salario. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.